hello good afternoon muy buenas tardes o good morning muy buenos días para bueno quienes ven el vídeo antes de las 12 cierto bien en la sesión de hoy se llama de year el año eso significa de year ok pero nos vamos a centrar en los months months and seasons ya que son los meses del año y las estaciones es lo que dice el título de esta clase por favor cuando hagan la evidencia escriban la fecha de hoy o sea la tarea o lo que escriban ya y que después me lo manden recuerden escribir la fecha 1 de julio y no hay problema bueno y su nombre ojalá bien para empezar entonces vamos a hacer un pequeño review un review significa un repaso ya bien la semana pasada estuvimos reforzando lo que eran las preposiciones verdad que las preposiciones nos decían la ubicación de algo donde está algo en este caso el ejercicio del final del vídeo quiere decir se basaba en la preposición in ya la pregunta por ejemplo acá decía where is the cat dónde está el gato en el living room cierto living room recordamos que es el living eran también vimos las partes de la casa cierto recuerden también que acá en chile no sé si en otros países es así también le decimos el living a la sala estar ya entonces living room se entiende al tiro que es la sala estar o el living como decimos una palabra como muchas en español que la recogimos y la usamos tal cual se dice en inglés bien en este caso sofá también sofá es una palabra que también se ocupa en inglés sofá 6 ya entonces where is the cat y la proposición y nos dice que está en donde está the cat is in the sofá cierto en el sofá después dice what's in the bed in the bedroom quiero decir what is in the bedroom the bed there is a bed in the bedroom cierto hay una cama en la sala en el dormitorio quiere decir bedroom recuerden que era el dormitorio o la pieza o no sé habitáculo como quieran llamarle tenemos acá de kitchen what what's in the kitchen que hay en la cocina de kitchen que significa cocina tenemos un refrigerador there is a fridge in the kitchen hay un refrigerador en la cocina cierto where are they eating dónde están comiendo ellos dining room están en el comedor dining room es el comedor ya de air eating in the dining room ellos están comiendo en el comedor in cierto la proposición in que nos dice en o sea donde bien entonces ahora podemos empezar con la clase del día de hoy nos vamos a centrar como les decía en las estaciones del año y en los meses del año que ustedes bien se lo saben pero en español así que ahora vamos a reforzarlo en inglés bien vamos a empezar con spring spring al ver esa imagen que estación del año se le ocurre que es cierto está todo verde esa es una pista it's all green you can see many many trees en grass bush es ya lo que acabo de decir es que ustedes pueden ver en la imagen mucho pasto o césped pueden ver muchos árboles y muchos arbustos ya en ese caso bien estamos hablando de la primavera spring spring repitan conmigo spring muy bien primavera dice primero voy a decirlo en inglés y después se los traduzco al español así que no 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 se asusten ya porque está en inglés voy a para que quede más claro voy a ir punto por punto ya o sea voy a leer todo esta 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 oración ya toda esta parte toda esta línea para acá lo traduzco en español después sigo acá en inglés español inglés español inglés español así voy a ir ya empecemos dice spring in chile starts on september twenty third and it ends on december twenty first la primavera en chile ya empieza el 23 de septiembre y termina el 21 de diciembre bien ahora dice at the north of the country the temperature is warm en el norte del país la temperatura es calurosa at the center of the country climate is mostly fresh en el centro del país el clima es mayormente fresco at the south of chile the weather is mostly rainy en el sur de chile el clima es mayormente lluvioso next season siguiente estación summer cuál es el summer summer viendo acá esta playa paradisiaca cierto con una palmera excelente al tiro la se nos viene a la mente el verano cierto al ver una playa muy bien verano summer 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 in chile starts on december twenty first and it ends on march twenties el verano en chile empieza el 21 de diciembre y termina el 20 de marzo de temperaturas are from 17 celsius degrees to 24 celsius degrees cierto que sería las temperaturas son de 17 grados celsius a los 24 grados celsius aproximadamente cierto esta es una media porque recuerden que muchas veces hace mucho más calor que 24 grados en el verano cierto pero esto es una temperatura media o sea es más o menos el promedio dice acá at the center of the country the temperature reaches the highest esto va de la mano con lo que acabo de decirle en el centro del país las temperaturas alcanzan las más como se dice las más altas las temperaturas más altas ya muchas veces hasta 30 grados cierto 32 grados 31 grados los días más calurosos del verano dice days are hot and sunny los días son calurosos y soleados al ver esta imagen es más que hoy cierto las hojas en anaranjadas o café cierto y en el suelo verdad característico de los árboles caducos cierto que se les caen las hojitas esta estación del año se llama autumn repitan conmigo autumn muy bien otro significado también puede ser fall fall ya que quiere decir esto que se puede decir de las dos formas autumn o fall y estamos hablando del otoño en cualquiera al decir cualquiera de los dos estamos diciendo otoño son sinónimos recuerden que los sinónimos son palabras que significan lo mismo autumn or fall in chile starts on march 20th and it ends on june 21st el otoño en chile empieza el 20 de marzo y termina el 21 de junio temperaturas are a bit colder than in spring las temperaturas son poco más heladas que en el en la primavera quiero decir the wind blows regularly el viento sopla regularmente es muy característico ver los árboles perder sus hojas y llegamos a the last season winter winter que por descarte sería invierno verdad la última estación que vamos a ver porque son cuatro ya dice winter en chile starts on june 21st and it ends on september 23rd el invierno en chile empieza el 21 de junio y termina el 23 de septiembre temperaturas fall down notoriously las temperaturas caen notoriamente o bajan cierto notoriamente at the south center of chile days seem to be shorter en el centro sur de chile o sea donde por ejemplo vivimos nosotros cierto la región del mueble los días parecen ser mucho más cortos verdad porque amanece digamos no tan temprano y oscurece también muy temprano por eso al parecer da la ilusión de que fuera el mes con los días más cortos cierto recuerden que estos días justamente fue el sol donde el sol se aleja más del planeta tierra ya por eso pasa esto ya que que pareciera que los días fuesen más cortos porque tenemos menos luz solar bien dichas entonces las estaciones del año nos vamos a centrar ahora en los meses del año o sea en inglés los días para empezar tenemos acá january vayan repitiendo conmigo january january bien que sería enero february 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 muy bien febrero March, March, March. Marzo, excelente. April, April, April. Abril. May, May, May. Bien, mayo. July, July, July. Bien, que sería julio. August, August, August. Bien, que sería agosto. September, September, September. Bien, septiembre. October, October. November and December. Bueno, aquí me faltó diciembre, ¿cierto? Y me faltó June también, ¿cierto? Bueno, tenemos January, February, March, April, May. June, que se escribe, escuchen bien, J-U-N-E. June, se dice, ¿ya? Parecido a esto, pero con una N y una E, en vez de una L y una Y. Se los voy a, por si acaso, escribir cuando les mande el video, ¿ya? Y December, que también es diciembre, ¿ya? December significa diciembre y se dice igual que esto, ¿ya? Con estas terminaciones, Ember, como September o November, pero December, ¿ya? D-E-C-E-M-B-E-R. Ya, miren, entonces, ahora la idea es que ustedes hagan esta especie de cruz, ¿cierto? Como esta, como se ve acá, en una hoja. En una hoja de cuaderno, puede ser, ¿ya? O hoja de oficio, como les acomode a usted, o de blog incluso, ¿ya? Van a tirar una raya de arriba hacia abajo, al medio de la hoja, y del lado izquierdo al derecho, o el derecho al izquierdo, bueno, a lo mismo. Mientras tiran esta línea, ¿cierto? Una línea, o sea, paralela y una horizontal, ¿cierto? Haciendo una cruz, ¿ya? Y van a dejar un lado para cada estación del año, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos otoño, autumn o fall, recuerden, que de las dos formas se puede decir otoño. Acá tenemos winter, que sería el invierno, primavera, verano. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a, los 12 meses del año, en inglés, obvio, los van a ordenar donde corresponden, a la estación que corresponden del año. Si no entienden, miren, van a hacer eso. Les di aquí ya un mes, ¿ya? ¿Dónde iría? El mes de junio. Así se escribe June, ¿ya? Lo que les decía. Porque acá, vuelvo atrás, no me alcanzo a salir, ¿ya? Pero así se escribe, June, ¿ya? El mes de junio se repite en otoño y en invierno, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso? Porque justo ocurre la transición en este mes. Recuerden que el 21, ¿cierto? El 21 de junio pasamos a invierno. Entonces, esa es la idea, que si un mes está al medio, ¿cierto? De dos estaciones, no importa, lo ponen en las dos estaciones. ¿Ya? Bueno, y el resto, obviamente, lo van a poner donde corresponde, ¿ya? Por ejemplo, otra pista. En septiembre, ¿cierto? En la primavera, ¿cierto? Por lo general, el 18 de septiembre empieza a salir más el sol. Vemos los mismos, los pololitos, más bichitos, ¿cierto? Así que, eso. También vemos las plantas florecer. Ya, por lo mismo, acá vamos a poner septiembre también. Pero recuerden que también en septiembre termina que estación invierno, ¿cierto? O sea, quería ser septiembre y septiembre aquí. ¿Ya? Pero no, septiembre no está en otoño ni está en verano. Así que no debería ir ni acá ni acá. Eso, ¿ya? Espero que hayan entendido la tarea. Si no la entendieron, bueno, me preguntan. Ustedes saben que yo voy a estar respondiendo cualquier tipo de pregunta. Y eso. Bueno, now it's your turn. Ahora es su turno. ¿Ya? Vamos a seguir en la próxima semana viendo esto, ¿ya? Porque es importante que lo aprendan bien. Y obviamente para reforzar las cosas que quedan ahí en el tintero o no quedan muy claras a veces. Eso, les mando muchos saludos. Esperando que se encuentren muy bien. Se despide Teacher Pablo. Bye, bye. Bye.